¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida un día más aquí a Funny Games. Ya sabéis que, bueno, os prometí dos o tres vídeos por semana y en eso estamos. Así que espero que os guste este unboxing, que ya sabéis que a Catherine es uno de los juegos más especiales. Y estaré en Twitch. Para eso os lo dejo abajo en la descripción y vamos ya con el vídeo. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy os traigo a Catherine Fullbody, que sabéis que tenía muchas ganas de que saliese. Y esta es la Hearts Desire Premium Edition, ¿de acuerdo? Estaré jugándolo en Twitch, ¿de acuerdo? Así que estad atentos porque lo estaré subiendo ahí. ¿Y qué pasa con este Fullbody? Pues lo que tenemos es un tercer personaje. Está Catherine con C, Catherine con Kai, luego está Rin, que es este personaje que es portada del Artbook. Pues este personaje, no sé, añade como una trama diferente, ya no es una dicotomía, ya es como una tricotomía o como se diga. Y añade pues nuevas variantes, ¿no? Pues ya sabéis que podéis elegir ser fieles a vuestra pareja o no serlo. Y eso dará lugar a diferentes finales. En este caso, el personaje de Rin aparece y nos complica aún más la movida. Lo más destacable de esta edición, aparte del Artbook, que me parece tremendo y brutal, especialmente porque lo más fuerte para mí de Catherine, aparte de los puzles, es el arte. El arte de Catherine es brutal. Es ese plush, ese peluchillo que viene, que es la representación de los hombres en las pesadillas cuando engañan a sus mujeres, que tienen esas tentaciones, pues se convierten en eso, en las pesadillas. Así es como Vincent, el protagonista, ve a los demás en la pesadilla. Y tenemos este steelbook que entrelaza a los tres personajes. Una pena, porque ya los libros de instrucción ya no vienen, pero esto viene tomado una advertencia, un líbrico de advertencias. Y veis cómo es este steelbook, que es tremendo, que entrelaza a los tres personajes con un arte tremendo. Y, por supuesto, un rosa predominante en todo el juego. Así que espero que os haya gustado, chicos, este unboxing. Apoyadlo a muerte si queréis más. Soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!